Manda retirar a la congresista abuela, se va del colegio de independencia americana. Manda retirar a la congresista abuela, se va del colegio, se va del colegio, se va del colegio, se va del colegio de independencia americana, se va del colegio. Pobrecita, son delincuentes los estudiantes, son delincuentes los estudiantes, son delincuentes los estudiantes, son delincuentes. ¿Ustedes por qué? ¿Por qué la escaparon? ¿Ustedes no tienen derecho a entrar acá? ¿Ha ingresado la pobrecita bueno a la dirección? ¿Cómo pueden permitir que ingresen a la señora? Es una persona no grata, 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 no grata. No grata, no grata, no grata, no grata, no grata. Después que ha humillado a nuestros hijos, después que ha tratado como delincuentes, como mujeres cortadas. A nuestros hijos tenemos el video, tenemos el video. Por favor, nosotros no somos ningunos delincuentes. En nuestra institución educativa salieron grandes laureles de ciencias, grandes laureles de deporte. Nosotros no somos delincuentes. miren, que no grata, no grata. ¡Buenos días! ¡Buenos días! El Schwamble es el pedido de los estudiantes del colegio de independencia que se vaya a la congresista María Bueno. ¡Buenos días! 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 que se vaya, la están pidiendo que se retire la congresista insinúa mira tus palabras son delincuentes los alumnos de la ley congresista son delincuentes los alumnos del colegio de independencia americana a ver, le digo a toda la prensa que está aquí presente, mi hijo mi hijo ha inaugurado este colegio en el 2000 escúchame, bueno escúchame definitivamente no porque si yo porque yo no he dicho eso no he dicho eso yo no soy corta cara yo no soy corta cara yo soy ex alumna de ahí vamos a retirar a la congresista un placer yo no soy democracy yo no soy rude y yo no soy desarrore ¡Viva! 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 Sale, sale del colegio, la vota, han votado a la congresista güero. Se va a hacer algún patrullero, se va a hacer algún patrullero, se va a empezar a tirar huevos, se va a empezar a tirar huevos. Se va la congresista, se retira la congresista, escoltada por un patrullero, se va, se va, la han votado al colegio de independencia americana, se va, se va la congresista.